Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio del canal, esto es un episodio épico, bueno no sé, me pueden dejar en los comentarios qué tal escuchan la voz, la había cagado, había puesto el micrófono detrás de mí en esta mesa porque me estaba estorbando y se escuchaba un eco, bueno yo leo los comentarios y bueno dije bueno algo estoy haciendo mal y resulta que tiene que ir aquí adelante así para yo hablar y que se escuche más fuerte, bueno he tratado de que la voz se escuche audible, no le he puesto efectos porque hay efectos para colocar la voz mejor y no quiero que se escuche audible y que luego pues le meta quizás algún tipo de efecto, qué tal ven eso allí, eso fue lo que me enviaron hace tiempo Tixonic hace unos años atrás, pues lo quise colocar allí de fondo, vamos a hablar del titán menos, gente que me dijo en el vídeo que saqué ayer, me dijo bueno es que ningún titán se puede enfrentar con tratar de titanes a un min, bueno yo sé que no todo el mundo tiene acceso a un titán maximizado, yo lo tengo en mi cuenta de youtuber y me tengo un Arthur y cuando yo camino hacia el campo enemigo, yo me he enfrentado contra dos o tres titanes a un min y si los tumbo y si no los tumbo ellos retroceden y me van dando chance de avanzar, pero cuál es el común denominador, el factor global que esos titanes son de 50, 60 de nivel y armas de entre los 15 y 20, eso es lo más común, pero que sucede cuando me topo contra unos titanes aún bien chetados y son dos, son dos, me quitan el escudo del Arthur en segundos y me lo destruyen, entonces por eso yo les decía que el titán menos no es que esté súper chetado porque no vas a poder enfrentarte a T-Hounding así estén en niveles bajos porque te van a destruir, que sucede que el Arthur pues tiene un poquito más de poder de ataque, tiene el escudo constantemente, el menos tiene la carga así que te ayuda a avanzar rapidísimo, pero casi en todos los mapas, casi en todos el titán aún bien tiene ventajas si tiene armas de 600 metros y cuando se te acaba el escudo del titán menos pues te vuelven vulgarmente te vuelven mierda entonces, qué me pasó a mí en una batalla que tuve, me salieron dos que tenían Hulk, yo los estaba viendo que estaban matando a todo el mundo, yo saqué mi titán, me estaba enfrentando contra un Arthur, de verdad que lo volví mierda, salí, bueno apliqué unas técnicas allí y lo volví mierda, pero ya me había quitado un poco de vida, había desactivado el escudo y estoy utilizando la habilidad de carga para rechocer y uno de esos Hulk debe ser que me tenía medido, o sea me estaba esperando que se me acaba el escudo, salió volando, me lanzó el Kamehameha, me volvió mierda mierda, y para más colmo tenía Quaker y Nucleon y me terminó de destrozar, me salvé porque tenía la otra carga, retrocedí así, eso fue en segundos porque el Hulk hace ese daño descomunal en instantes retrocedí y me salvé, me puse detrás de un edificio, pude salvarme y quedaba un poquitico de vida y a la final el Hulk me terminó destruyendo entonces cuando te encuentras con jugadores así competitivos, llamemos competitivos a los que están chetados porque todo el mundo es competitivo si sabe utilizar lo que tienen, entonces a los que están chetados, si te encuentras a uno bien chetado te va a volver mierda este es el hangar que tengo yo en mi cuenta principal, les voy a compartir un video mañana utilizando a este Titan Minus el audio va a ser distinto porque estaba probando algo distinto, entonces, pero este lo grabé después a mí me gustó más este, a mí no, pero ustedes me pueden decir luego bueno, resulta que Big Sonic le regaló War Robots a todos los canales, le regaló un Titan de este Minus si así llueve que no escampe papá yo súper feliz, nivel 90 pensaba yo comprármelo si me gustaba pero bueno, lo único que invertí fue en una de estas armas la subí a nivel 25 y lo demás ya lo tenía nivelado pues lo he estado utilizando y me ha gustado a nivel 90 no pienso gastarme el Platino todavía subiéndolo más porque de verdad pienso que el Noens es mucho mejor que este quizás suba el Noens o termine de subir al Artur lo único que el Artur de verdad que está demasiado lento y no me está gustando tanto entonces bueno, vamos a ver la batalla rapidito acá para que ustedes tengan una idea esa cosita que está arriba si, el Overlay ese voy a colocar un anuncio allí pero todavía lo vi en un tutorial pero no me ha salido pues fíjense que aquí todo el mundo se me queda viendo y yo digo, valga, esta gente tiene puro Hawk pero como estoy jugando en las mañanas ya estoy acostumbrado a esto aunque esta batalla fue en la tarde en la tarde me da mucho lag si ven lag es porque en verdad que en la tarde me da mucho lag y pues nada estaba aquí jugando y yo, valga todo el mundo tiene Hawk a este man que se lanzó por la baliza de pana, de pana no sé si me estás viendo pero no sé qué coño hiciste porque si estás contra un clan competitivo en frente regalar el Blitz de esa forma pues es innecesario bueno, cada quien con sus estrategias entonces estaba acá estaba utilizando el Mercury como están viendo tengo acá un poquito de café y no es que todos tenían full Hawk pero estaban full chetados todos había gente súper chetada de lado a lado yo dije, bueno voy a dar apoyo porque no tengo poder de ataque o sea, no soy capaz obviamente si pesco a un Hawk bajando lo voy a poder bajar brutal la vida pero no tengo ese poder de ataque de salir volando lanzar un Kamehameha etcétera aquí me caí como una como una tonda y fíjense pesco a este otra vez el Kroaking Unit dándome ventaja que la gente se burla de ese de ese bendito el módulo pero como me sirve de pana a mí me sirve demasiado entonces este me da risa porque la gente es bien para jugar y fíjense como me sigue salvando es que de verdad gracias Kroaking Unit porque me salvaste a mi amiguito de que me lo fuesen destruido obviamente que ya estaba vuelto nada el Mercury como les digo no es competencia contra tantos robot metas en una misma batalla pero fui y pues allí recupé la baliza ya aquí creo que ya me había dado cuenta que estaba en medio de de dos batallas de una batalla de escuadrón contra escuadrón y yo era el que estaba metido allí si por así decirlo había Hulk en todos lados y bueno voy a dejar a este amiguito lo voy a dejar para recuperar otra vez la baliza si no me iba a centrar en hacer daño yo a veces no juego así sino juego para ganar y como no tenía Hulk no tenía sino un solo escorpión era lo que tenía en ese hangar el otro era un Leo tenía no me acuerdo lo que tenía realmente tenía ah bueno tenía bueno aquí me vino un escorpión y me vino un guabana y no el escorpión no me mató pero fue a hacer daño por allá y tenía esto vamos a ver que tenía aquí que ahorita me matan y salen unos robots si no me equivoco la cuestión es que no estaba competitivo para nada y yo dije valga ah bueno fíjense tenía un leech tenía un fendrick y no son competencia contra la nueva meta y sea si te sale uno o dos enemigos si pero si te sale un clan no bueno nada aquí saco el escorpión como para medio hacer algo de daño pero no lo saqué por la cuestión de la costumbre de que estoy haciendo videos estaba aquí probando cómo están funcionando los microchips estos efectos y no saqué el el dron que tengo chetado para el escorpión ahí fue una equivocación mía pero bueno lo comento como para que lo tengan en mente yo tengo un dron chetado para que el escorpión sea muy muy efectivo entonces ese es el que suelo utilizar y no es este este tiene son efectos de congelación entonces bueno nada aquí voy a un ataque y fíjense la cantidad de de no sé si ustedes han visto tanto hawk en una misma batalla habían tres hawk allí y te aseguro que el que me está adelantando era un cuarto pero bueno ya ya sabía acá ya sabía yo quería devolverme pero no lo hice pero ya sabía que iba a aparecer un escorpión pero fíjense que apareció mano izquierda y yo no me di cuenta sino hasta que vino a la espalda me bajó muchísimo la vida no me activó en la cestan pero fíjense que creo que tenía la igniter y obviamente yo les dije en un video pasado que la igniter es súper más efectiva que esta arma atomizer entonces me terminó destruyendo y bueno nada aquí donde yo digo voy a sacar al titán menos a ver qué tal me va este titán contra esta gente que está chetada fíjense cómo actúa y ustedes me van diciendo habrá algún disculpen la palabra algún pavo que se va a decir es que no supiste utilizar yo juego mucho a la defensiva y más con algo que es nuevo y no estoy acostumbrado a utilizar entonces pues nada aquí estoy jugando a la defensiva y fíjense acá este es el taller que les quiero mostrar fíjense cómo ese man me quitó casi que 27% de la vida con un solo Kamehameha o sea fíjense lo efectivo que es el Hulk en contra del Minos por eso les digo no es que está súper súper chetado obviamente que ese man bueno fíjense este detalle que también me gustó mucho a ese fíjense a ese que va cayendo ese Hulk lo mando para la mierda eso me dio mucha risa lo mandé para la mierda con con el con la carga el amigo ese pero bueno y fíjense aquí me sale otro titán chetado si no me coloco de esta edificación me fuese destruido se los apuesto yo estaba lanzándome allí el pedo cósmico 2.0 si saben que a veces en juego no sabe qué sacar y saca cosas iguales pero con otro nombre entonces he estado acá con lanzarme este pedo cósmico 2.0 y no es que le baje mucha vida obviamente si le lanzo ese pedo cósmico a alguien que es nivel 9 obviamente que le voy a bajar la vida o sea eso es obvio pero fíjense contra alguien que está chetado ahí lo terminamos de destruir y fíjense el daño que me hace ese ese amiguito el noens él venía por mí desde hace rato me estaba lanzando ataques y fijan si se fijan que lanzo la carga y choco contra los edificios es porque esa vaina activas la habilidad del del minos y él avanza solo o sea sin necesidad de tú darle hacia adelante activas la habilidad y él se va hacia adelante entonces es difícil manejarlo y acuérdense que estaba jugando en celular pa 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 aquí estaba fíjense me congela o sea el escudo no es que te protege de los efectos te paralizan te congelan y te suprimen entonces está súper chetado si ahorita apareció un nuevo Hulk con la nueva habilidad de piloto que te paraliza entonces imagínate que tú estás corriendo como te lleva el diablo pá gata y te lanzan un kamehameha y te paralizan obviamente que te van a volver mierda con el titán menos entonces por eso he estado analizando y no lo veo tan chetado quizás como acostumbra el juego van a sacar un bufeo o algo acá iba a lanzar otra vez el peo cómico 2.0 pero me ahuevoníe me ahuevoníe y quería ver qué tanto le bajaba la vida con el pasito mortal del peo cómico si yo pesco al Hulk en el suelo tengo el escudo activo obviamente que lo voy a destruir obviamente pero esto es algo ocasional el man se volvió loco se vino para acá no se no critico la jugada de nada pero venirse hacia la otra baliza con dos titanes un solo robot está como difícil a pesar de que sea un Hulk ya en este punto de la batalla sé que íbamos a ganar ya sé que íbamos a ganar porque teníamos ventaja en todo teníamos 1,2,3,4 titanes encima de ellos y ellos ya habían perdido sus titanes y pues en verdad que me gustó mucho esta batalla porque estaba como estaba yo del lado de un clan competitivo y enfrente estaba otro clan competitivo no sé qué tan chetados están esos clanes no manejo esa información solo vi unos perfiles no los vi todos porque bueno el video se me iba a colocar muy largo y pesado y no tampoco tengo curiosidad de ver qué tanto chetados estaban pero todavía tenían Hulk al final de la batalla quiere decir que hay gente que está súper súper chetada entonces gente es efectivo el dictamino sí es efectivo yo lo utilicé aquí de forma defensiva no me fui a la ofensiva ese es mi estilo de juego yo soy más defensivo táctico que ofensivo agresivo sí lo probé dije bueno si puedo utilizarlo si puedo ser competitivo contra un clan competitivo y me toca jugar muy estratégicamente pero no puedo hacer las las tontadas que hago cuando veo que mi enemigo es débil y voy y quiero matarlos a todos sí quizás en otro video les muestre bueno no quizás no mañana les voy a mostrar con mi cuenta el titán nivel 90 para que ustedes vean qué tan efectivo es pero no me salió gente chetada en ese momento porque también estaba jugando de noche me he dado cuenta que de noche sale más gente digamos que no de niveles bajos pero sí un poco de niveles bajos en la mañana solía salir gente débil si jugaba a las 9 de la mañana quizás 10 pero si juegas a las 3 o 4 de la mañana te sale gente bastante fuerte y te da un poco más no tanto lag pero te da algo de lag fíjense acá acá estoy viendo los perfiles y pues hay gente que está muy bien nivelada el clan revolución yo me imagino que es un clan muy bueno porque si tienen esta clase de pilotos me imagino que y tienen bastantes copas 9000 10000 pues es un clan muy bueno un saludo a ambos clanes que me sirvieron me dieron la oportunidad por cuestiones del azar de poder hacer un video probando al titán minos en contra en un duelo bastante competitivo vamos a dejarlo allí como para que vean el nivel no todo el mundo estaba chetado pero bueno si estaban chetados los titanes etc entonces esa es mi opinión acerca del minos si si está chetado si está chetado si lo sabes usar contra gente de nivel bajo está súper súper chetado está chetado lo suficiente para destruir a un mino no yo particularmente lo dudo yo particularmente lo dudo si al menos que sea que te escondas detrás de un edificio trates trates de dispararle etc etc si o sea depende mucho de la habilidad del piloto pero no es que tienes una súper ventaja está chetado como para hacer counter del Hawk no por allí vi en facebook a gente que conozco que estaba diciendo que si yo no sé o sea yo no sé pero a mí no los Hawk me han vuelto mierda entonces si tú tienes un Hawk yo yo no he tenido la oportunidad pero cuando me consigo un Titan Minos y tenga un Hawk lo voy a a estar allí pendiente que utilice el escudo voy a alzar vuelo y le voy a a lanzar el Kamehameha y lo voy a volver mierda voy a ver que tanto lo vuelvo mierda a ver que le hago ¿sí? entonces el counter del Hawk no pienso que no más bien lo que puedes hacer que me ha funcionado es utilizas el escudo disparas el escudo se quita recibes un poco de daño terminas de vaciar la munición y utilizas la carga para ir hacia atrás y salir del alcance de la U-Main de 600 metros es lo que me ha funcionado y también me ha funcionado contra el Artur le disparo y luego que el escudo se me acaba voy hacia atrás me ha funcionado más la carga como algo defensivo estratégico que como algo ofensivo pero bueno entre gustos y colores todo el mundo tiene allí su opinión ente me despido espero que les haya gustado este video los videos los bajé a calidad 720 ¿por qué? porque bueno lo principal es que el emulado que estoy utilizando el emulado no perdón el que duplica la pantalla del celular se me estaba laggeando un poco y conseguí una página donde explicaban todo detallado detallado entonces la cuestión que entre mayor resolución tenga la pantalla del capturador de pantalla la mayor resolución tenga mayor lag va a tener entonces decidí bajarlo a 720 60 FPS y subirle el bitrate para que sea el video como que de mejor calidad bueno todo eso lo hice ayer viendo tutoriales nos vemos en un próximo episodio bye bye